Amor, pero vamos para el parque a comprar un helado. Hermana, ¿y qué te haces con mi ropa? Pero ¿por qué tú me tratas así en la calle? ¡Cállate! Dame mi ropa, creo que me callé mi ropa. Perdóname que yo estoy antes de mi novita. ¿Y qué me importa a mí que tú te hagas antes de mí? Yo quiero mi ropa, dame mi ropa. Yo te la doy cuando llegue a la casa, ya. ¿Qué? Mira esa licra, ¿tú sabes que yo me la he puesto pilas de veces? ¿Y esa blusa eso es mío? Pero yo sé, pero estate tranquila, por favor. Mira que estamos en la calle, no me hagas un escándalo. No me importa, mi ropa a mí la quiero. ¿Y es ahora? Espérate que yo llevo a ir para la casa, voy a ir a salir con mi novio a comerme un helado. ¿Y para dónde? ¿Tú no entiendes que quiero mi ropa, eh? Yo te la doy cuando llegue a la casa, espérame allá, ven. No, camíname. Espérame allá, por favor. Oye, si yo llego a mi casa y tú no has llegado, voy a venir y te la voy a quitar ante la gente, no me importa. Está bien, ven, ven. Porque está en vergüenza, quítate mi ropa. O esto, ya. Ya para, por favor. Ya mata, amigo, te voy para allá, que no, óyeme. Que yo no dure un minuto en mi casa sin tú llegar. Ve, que yo voy para allá. Que voy a venir, te la voy a quitar adelante de quien sea. Dios mío, yo no puedo creer que tú me estás haciendo esto. Oye, amor, perdóname por ese show que esa niña me hizo. Ella es mi hermana, pero yo no entiendo cómo es que ella me trata a mí. Mi amor, era que tú tenías que decirme que tú no tenías ropa. Porque si tú me hubieses dicho eso, yo te hubiera comprado ropa a ti. Yo sé, pero es que nosotros estamos empezando y me da vergüenza. Más vergüenza me dio a mí ver tu hermana, de que aquí tengo de la ropa, así delante de la... No, 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 eso, eso, eso está malo, eso. Mira, está bien, tú y yo hablamos de eso después. Déjame yo llegar a la casa, porque esa mujer no me va a ir haciendo otro show aquí, oíste. Pues está bien, mi amor, está bien. Hablamos después. Qué bueno que le hice pasar vergüenza, porque yo no sé para qué ella se pone lo mío. Y a donde más me gustó fue que le hice pasar vergüenza con mi noviocito ese. Pero si ella no llega en un minuto a mi casa, le voy a hacer pasar una vergüenza más grande. Voy a coger y le voy a hacer pasar la vergüenza más fuerte de su vida. Voy a llegar y le voy a quitar la ropa. No me importa alante de quién te, no me importa nada, porque yo no sé para qué ella se pone lo mío, pero yo no se lo apreté y ella tampoco me la pidió apretada. Yo no sé por qué ella jode con lo mío. Ya me tiene cansada poniéndose la ropa a miño. Brenda. Estoy rápido. No, pero espérate, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Mira, tengo que llegar a mi casa, porque es que tengo una situación con mi hermana y tengo que irme. ¿Con tu hermana? Sí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Está mal, está grave, ¿qué es lo que tienes? No, mira, una estupidez. Yo estaba con mi novio ahí delante y ella llegó enojada porque yo tengo realmente su ropa puesta. Ok. Pero es que nosotros somos hermanas y yo entendí que como yo no tengo casi ropa y ella sí tiene mucha ropa bonita, yo podría tomarle una prestada, pero ella se enojó muchísimo y ella también hizo un show en la calle y no quiero que vuelva a hacerme un show, pero eso me voy rápido. ¿Pero te hizo un show en la calle delante de tu novio? Ay, Dios mío. No, no, yo, está bien, mi hija. Ay, no, pero ella no debió de hacer eso, ella no debió de hacer eso. Es que ella es así y también estaba muy enojada y yo no entiendo por qué su ropa, tú sabes. Pero nada, hablamos después, yo me voy. Está bien. Oye, pero qué mala, hermana, esa muchacha en la calle, porque ella tenía que esperar que ella llegara a la casa para decirle cualquier cosa. No, hombre. Pero ven acá, ya pasó el minuto y ella no ha llegado. ¿Y qué es lo que ella piensa? Ella seguro quiere que yo vaya allá y le quite la ropa delante de todo el mundo. Ah, pues te has llegado. Cálmate ya. No me tengo que me caiga, me vete a quitar mi ropa. Mira, yo tengo que hablar contigo antes de... ¿Y qué tú quieres hablar conmigo? Pero bájateme, porque yo no te estoy haciendo nada. Es que no me vas a hacer nada, porque tú no tienes razón. Mira, yo entiendo que a ti te enojes que yo me ponga tu ropa, pero tú tienes que saber que tú y yo somos hermanas. Tú no debiste de hacerme ese show allá afuera. Pero así solamente tú entiendes. No. Así solamente. No, además tú también te has puesto mi ropa y yo no te digo nada. Yo me estoy poniendo tu ropa porque tú tienes más ropa que yo. Y además más bonita. Además, esto es un día que yo lo hago. Tú no debiste ir allá afuera a hacerme ese show con mi novio. Ah, pero tú no me la pediste prestada. ¿O tú me la pediste prestada? ¿Y qué? Mis ropas son mías. ¿Y qué? Son mías. Y cuando yo me puse fue una blusa tuya. Y ya tú me tienes cansada poniéndote ropa mía cada rato. Ni me pides permiso, ni nada. Mis ropas mías soy yo la que la compro. Eres tú que me la compras. Yo sé que no soy yo, pero cuando yo tenía y estaba trabajando. Y ustedes regalaban muchas cosas a ti. Y tú ahora que estás bien, me estás humillando. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Ya estás buscándote noviecito así, todo. Por favor. Así que mírame, mi ropa va y te la quitas. ¿Tú no vas a entrar en razón? No, mi ropa la quiero. Muévete. Y me la ponía donde mismo estaba, que no quiero que la... Ya. Y no, oye, si tan sucia tengamos problemas, que yo tenía mi ropa limpiecita. Ya me tienes cansada poniéndote lo mío hoy. Ey, Egal. ¿Qué es lo que, hermanito? Wey, Egal. Wey, dime a ver, por lo que te estoy saludando, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que estoy un poco pesativo, en verdad. ¿Pensativo por qué? Lo que pasa es que estaba con la novia mía ahí. Y vino una hermana de la novia mía y le pidió una ropa que la novia mía tenía puesta ahí. Y eso me hizo sentir mal, eso me enfadó. Ay, mi madre, pero cualquiera se siente mal porque ella no podía pedirle la ropa frente a ti. Pero la novia mía se fue para su casa a quitárselo, no le quedaba de otra, dime tú. No, porque cualquiera. Y yo me imagino la novia tuya la vergüenza que tuvo. Wow, esa es la vergüenza más grande, mano. Pero si ya tú sabes que ella no tiene ropa, ¿me entiendes? Ella no tiene que decirte que le compre, tú lo puedes comprar. No, porque tú sabes cómo son las novias. Tú sabes que a veces las novias son tímidas. Las novias no le dicen lo que es al novio, ¿me entiendes? Porque si ella me hubiese dicho a mí que ella no tenía ropa, yo le hubiese comprado ropa en cantidad. Sí, pero ya tú lo sabes que ella no tiene. Claro. Cómprale. Claro, yo no voy a esperar que ella me pida a mí dinero para comprar ropa, yo le voy a comprar un montón de ropa, ¿me entiendes? Sí, pero yo me imagino a tu novia la vergüenza que tuvo en ese momento. Porque mira, eso es duro, de verdad. Mi hermano, yo le voy a decir lo que es la verdad. O sea, si mi novia tuvo vergüenza, en vez de en vez de él que tuvo vergüenza fui yo, porque tú sabes cómo son la gente, ¿me entiendes? Que a veces la vergüenza de uno, porque yo soy el que tengo que cumplirle todos sus requisitos a ella, ¿me entiendes? Yo soy el que tengo que hacerme cargo de ella. Entonces, ¿qué pensarían la gente? Que yo soy el culpable, que los ojos de la gente me van a mirar a mí. Sí, pero la mala de la hermana, yo no podía hacer eso. Guau, esa mujer, esa mujer hizo una cosa mala, esa mujer no podía hacer eso. Está bien, hermano mío, yo voy a llegar, ahorita, te me cuidas y suelto esos pensamientos. Comprale ropa sin que ella te la pido, ahorita. Está bien, yo todavía voy a llegar, ya tú sabes, ahorita. Está bien. Mira, ya me cambié la ropa. Ay, gracias a Dios que te quitaste mi ropa. Pero te falta algo. ¿Qué tú quieres ahora? Lavarme mi ropa. Oye. Me la piensas a tirar sucia. ¿Tú no la encontrarte limpia? Pero qué sucia, pero qué sucia, si yo no duré ni cinco minutos con esa ropa. Desde que yo me puse esa ropa y salí allá adelante, tú fuiste a hacer un show. No me vengas con esa. No me importa. Busca la lavadora, compré detergente y me lavo mi ropa. Y cuando me la laves, yo voy a salir por ahí. Cuando yo venga, yo espero encontrar mi ropa lavada, seca y en el mismo puesto donde tú la cogiste. ¿Tú sabes algo? Yo no voy a lavar nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te ponías la ropa mía, tú no me la lavabas, así que deja tu show con eso ya. Pero algo muy diferente. ¿Tú sabes lo que es muy diferente? Que yo te la pedí apretada, no me la ponía sin pedirte permiso. Mi ropa me la lavas. No me la lavas nada. Y quien te oye, yo nada más me puse una blusa, fue tú. Sí, eso dices tú porque no te acuerdas. Porque como ahora tú tienes, a ti se te olvidó todo lo que yo he hecho por ti. Y muchas que tengo. Me puedo poner un momento y sin lavar y tú no. Felicidades. Ah, mírame, mi ropa la quiero lavada. Nada más te digo, y eso, oye, ya no tengamos que hablar más del tema. Ya, déjame en paz. No te que te dejes en paz. Compras ropa porque tú no tienes noviecito. Búscate novio como yo. Me voy, voy a salir por ahí. Y espero encontrar, ya tú sabes que no tengamos más nada que hablar. Ya, sí. Dios mío, ¿y cómo es que ella es mi hermana? Mira cómo ella me trata y diciéndome de novio. Ella es porque ella tiene su novio que le compra de todo y que tiene trabajo y todo. Mira cómo me humilla. Pero yo le voy a lavar su ropa, más nunca me la voy a poner nada de ella. Y le voy a lavar su ropa para que ni siquiera pasemos palabra. Ay, hola, amiga. Hola. ¿Y por qué tú demoraste tanto? Lo que pasó fue que tú sabes, tuve que diándole a mí, quítale la ropa al antinoviecito ese. Porque tú sabes que ella me tiene cansada poniéndose mi ropa. Por fin hiciste algo. Yo estaba esperando a ver qué era lo que tú ibas a hacer porque eso, eso no está bien. ¿Cómo ella va a estar usando tu misma ropa? Yo pensaba era como que era, ella cree que es tu gemela. Sí. Cogí, se la quité y le dije que me la tenía que lavar y déjamela en el mismo puesto donde yo le encontré. Así mismo. Mira, te felicito. Yo estaba esperando a ver qué era lo que tú ibas a hacer porque como yo te veía con una ropa y también se la veía a tu hermana. Ya me tiene cansada, me tenía cansada. Claro, tú hiciste eso muy bien, yo te felicito. Claro. Yo me llevé de tu consejo, tú sabes. Claro, es que eso está mal. Además, y me dijo que ella nunca más se vuelve a poner mi ropa y yo le di gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero mira, vamos allí a comprar algo que Mami me mandó. Amor. Amor. Amor, ¿y qué tú haces aquí? Amor, que te viene a traer un bulto de ropa. Ay, de verdad, gracias, amor. ¿Y por qué tú haces eso? Porque a mí no me gustó como tu hermana te trató ayer. Que te hizo pasar vergüenza delante de la gente y más delante de mí. Ay, amor, discúlpame que tú sabes cómo es ella, pero no te preocupes que ya no va a pasar ahí. Muchas gracias. Está bien, amor, gracias por nada. Mira. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, mi amor, que mi novio me trajo un bulto de ropa. Mira. Déjame ver. Ay, pero mira esas blusas. De marca. Ay, son de marca. Ay, manita, apretame una blusa. Claro, mi amor. Pero es que yo no soy igual que tú. Y tú sabes, lo mío es tuyo también porque tú eres mi hermana. Nosotros somos hermanas de padre y madre y nos tenemos que llevar bien. Ay, hermana, discúlpame por lo que yo te hice ayer. No te preocupes, que eso no es nada. Quizás tú lo hiciste por el calor del momento, pero yo sé que ya tú no lo vas a volver a hacer. Las ropas mías son tuyas también. Igual. 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 Gracias.